Estamos aquí en la estación Olivos del Tren Mitre con candidatos a concejales Oscar Hurtado de Tigre y Elizabeth Aguirre de San Isidro por el Frente Progresista Cívico y Social Ignacio también, en una jornada en la que lo que están haciendo es difundir bajo el lema Salvemos al Mitre. ¿Qué es lo que están realizando hoy? Bueno, lo que estamos realizando hoy es una jornada de difusión y denuncia del funcionamiento del Mitre. Básicamente todas las líneas del Mitre, es decir, el Retiro Tigre, el de José Leon Suárez Campana y el de Victoria Capilla del Señor. La situación de desviamiento de fondos que nunca llegaron y las continuas cancelaciones, demoras que sufren cotidianamente los usuarios. Elizabeth y Liliana Aguirre también estuvieron en San Isidro junto con Carlos Juncos que es el primer candidato a concejal. ¿Qué es lo que les dijeron los usuarios en esa estación? Sí, un poco ahí el reclamo de la gente por la demora, por el mal traslado, o sea, continuo. La gente usa el tren que es mucho más barato para ir a trabajar y siempre llega tarde, o sea, esto ya cada vez es peor. Entonces, en realidad la gente ya está cansada y harta y quieren una solución, ¿no? Y un poco lo que les dijeron es escuchar las quejas y ver qué se puede hacer con eso, ¿no? Trabajar con eso. ¿Ustedes entonces quieren plantear desde su espacio una mejora específica y realmente que se muestre? Sí, sobre todo que se muestre dónde va a parar el suicidio, que es debiado como fue debiado en el caso que pasó en el Sarmiento. Millones de pesos que van a parar a otro lado y no a la mejora en los trenes. Nosotros, la propuesta nuestra, tenemos presentado un proyecto en la Cámara de Diputados que se presentó el año pasado para recuperar los trenes y que sea manejado por el Estado, los trabajadores y los usuarios. Que los usuarios sepan en qué se destinan los fondos, que va para que ellos, nosotros, los usuarios, podamos viajar bien. Muy bien. Así que, bueno, esa es un poco la idea que tuvimos hoy y, bueno, y escuchar la propuesta de la gente. Muchas gracias. No, gracias a todos.